Ya estamos aquí en Mejor Cada Día. Muchas gracias por acompañarnos una vez más. Vivimos momentos difíciles. Millones de personas están afrontando situaciones muy problemáticas debido al alto índice de corrupción que genera paro y familias sin recursos y sin esperanza. Tristemente en el programa no tenemos la solución, pero sí podemos aportarles algunos consejos para sobreponerse y seguir luchando. Por eso vamos a hablar sobre psicología positiva y lo que ésta puede ofrecernos para enfrentar las dificultades de la vida. Pero antes de pasar a tratar el tema en profundidad, vamos, como siempre, a ver qué opinan ustedes en nuestro espacio de opinión pública. Entiendo para mí la psicología positiva es el ver los problemas tratando de buscar soluciones y de encontrar siempre el lado positivo de los ochos. Uno cuando sale de casa tiene que ver la cosa buena. Lo malo ya lo tienes y te viene solo, así que mejor no llamarlo con la mente. Yo definiría psicología positiva como la actitud que tenemos hacia el día a día y todo lo que ello conlleva, problemas, situaciones. Evidentemente la actitud es importantísima porque si lo enfrentamos con ganas de solventarlo tenemos ya un terreno muy importante recorrido y muchas posibilidades de que realmente lo solucionemos. Pues ahí tendríamos que aprender todos un poquito. Esto de, ya sale en otras cadenas, no sé si lo de dar la vuelta a la tortilla, sería muy interesante que todos le diéramos la vuelta a la tortilla con todo lo que está pasando. Que evidentemente nos afecta porque nos toca las narices, ¿vale? Porque somos el pueblo y siempre seremos el pueblo, ¿vale? Siempre ha habido niveles. Pero si le damos la vuelta a la tortilla podemos conseguir todo lo que nos propongamos. Muy importante porque a la hora de tener problemas o situaciones incómodas la actitud nos hace actuar de una manera o de otra. La esperanza es necesaria porque tenemos que pensar que todo lo que emprendamos lo vamos a terminar bien y sin esa esperanza la situación se convierte en pesimista. Sí, sí, esperanza. Esperanza, llámalo Dios, llámalo Buda, llámalo Mahoma, llámalo como te dé la gana. La esperanza siempre es buena para el ser humano. El ser humano necesita creer en algo. Sí, yo creo que sí. Además de la esperanza el creer en uno mismo y así tener esa fuerza extra de la que se dispone con esa esperanza. Entiendo que la solidaridad, el compromiso con la sociedad y el cumplir las leyes. Pues sinceridad, relativamente, porque a veces la sinceridad te hace mucho daño. Es un cuchillo de doble filo. Respeto y savoir faire, como dicen los franceses, hacer el trabajo bien hecho. Pues sobre todo el creer en uno mismo y hacer de tus buenas experiencias que te sirvan para futuras. Interesantes, como siempre, todas esas opiniones que ustedes nos regalan. Pasamos ahora a conversar con nuestra invitada de hoy. Ella es Sonia Pedrosa y es licenciada en Medicina y residente de Psiquiatría. Muy bienvenida al programa, Sonia. Muchas gracias, espero. Un placer estar con vosotros. Bueno, vamos a hablar acerca de algo muy interesante, muy útil para nuestra vida, como es la psicología positiva. Van a ver, ¿qué es y para qué sirve exactamente la psicología? Bueno, pues la palabra psicología, si la desbrozamos un poquito, nos ayudará a entender mejor qué es. La parte de psico es la psique en griego, que significa nuestra mente, los procesos mentales, y logía es la ciencia que estudia. Entonces, es la ciencia que estudia la mente o los procesos mentales. Entonces, ¿para qué sirve la psicología? Pues es una ciencia que se dedica a ver cómo funciona nuestro cerebro, cómo funcionan nuestras emociones, nuestra atención, la memoria, etcétera, etcétera. Y la utilizamos a diversos niveles, tanto a nivel de la clínica, en la psicopatología, en las enfermedades mentales, como a niveles de educación, a nivel de los deportes, en los recursos humanos, en las empresas. O sea, es útil en muchísimas áreas. ¿Y qué es la psicología positiva? Bueno, pues la psicología positiva es una rama, la psicología tiene muchas ramas. Pues es una vertiente que surge hace unos años, no muchos, y que sus bases son las siguientes. Ellos dicen, basándonos siempre en estudios científicos, lo que buscamos es potenciar todas aquellas virtudes positivas por medio de las instituciones adecuadas, por medio de la educación, por medio de nuestras actitudes, que nos ayuden tanto a afrontar la enfermedad mental, desde una parte positiva, como al individuo sano, ayudarle a llegar al máximo de sus capacidades, potenciando estos elementos positivos. Podríamos decir que nos hace un poco más felices, ¿no? Sí. ¿Cuáles son las principales áreas de esta psicología positiva? Bueno, la psicología positiva tiene cuatro áreas principales. La primera son las emociones positivas, y ellos la dividen, sus fundadores la dividen en tres partes. Ellos dicen que las emociones positivas se relacionan con nuestro pasado, que serían sentirse orgulloso de lo que hemos hecho, sentirse satisfechos. Luego estarían las del presente, que estarían relacionadas con el placer y con la satisfacción de lo que hacemos en el momento actual. Y luego estarían las del futuro, que están relacionadas con el ser optimistas acerca de nuestro futuro, el sentirnos esperanzados, el sentir que va a ir bien. Aunque pueda haber obstáculos, al final va a ir bien. Por contrapartida a esta psicología positiva o esta positividad en la vida, tenemos el estrés o el distrés, y me gustaría saber qué es exactamente y cómo nos afecta. Bueno, el estrés es una reacción, por una parte, adaptativa de nuestro organismo. Es decir, en un momento de crisis o de más demanda de lo habitual, nuestro organismo tiene una serie de mecanismos que se producen para que yo responda de forma adecuada. Por ejemplo, si yo veo un perro que me va a atacar, mi organismo está preparado para que yo salga corriendo. ¿Qué sucede cuando esta respuesta se produce de forma constante? Pues entonces sí que sería algo patológico. Entonces nos encontramos con síntomas, como puede ser que tenemos la sensación de que se nos olvida todo. No es que tengamos menos memoria, es que prestamos menos atención porque estamos tan dispersos que no prestamos atención a los detalles. Tener síntomas somáticos, ¿qué significa esto? Pues que nos puedan doler cosas cuando realmente no hay algo para que nos duela, pero al estar tan nerviosos, tan estresados, tenemos síntomas. Encontrarnos peor de ánimo, síntomas relacionados todos con esta área. A veces nos da la sensación de que tal vez lo contrario a la felicidad sea la infelicidad o lo contrario a la alegría sea la tristeza, pero a veces el estrés puede ser tan malo o casi peor como la tristeza. No nos deja vivir, no nos deja tener esa respuesta positiva hacia la vida. Está claro, está claro. Si nosotros vivimos con una exigencia continua de llegar a un determinado punto, nunca vamos a estar satisfechos. ¿Qué tipos de estresores existen? Antes nos hablabas de un perro, ¿no? Bueno, el perro quizá no es el estresor más habitual, pues nos encontramos con estresores laborales, con estresores familiares, con estresores sociales, con estresores personales de nuestras exigencias. Son muchos y muy variados. No solamente son las situaciones de peligro, sino también... No, claro. Hay algunos que nos acompañan siempre y que hay que saber manejar. Vamos a aprender en el programa de hoy. ¿Qué serían estresores psicosociales? Bueno, pues son todos aquellos estresores o circunstancias que a nivel psicológico, es decir, de nuestra mente o a nivel social, que hacen que nos sintamos más agobiados y dan lugar a una respuesta de estrés. Y, Sonia, ¿cómo podemos combatir ese estrés? Quizá no hay ninguna respuesta acertada, pero yo quizá partiría de la base de organizarnos, de saber qué tiene cada momento. Lo típico que se dice, no, basta cada día su propio afán. Organizarnos y saber encontrar la diferencia entre lo importante y lo urgente. Hay veces que hay cosas urgentes que no son tan importantes y quizá habría que desecharlas. El saber clasificar. ¿Qué diferencias hay realmente entre un pensamiento positivo y un pensamiento negativo? Está claro que va a haber momentos, situaciones en las que va a haber una circunstancia adversa. La diferencia es cómo yo enfrento esa circunstancia adversa. Entonces, tengo dos opciones. Por ejemplo, tengo un día malo, me despierto tarde, llego tarde al trabajo. Tengo dos opciones. Es decir, bueno, pues es verdad, he llegado tarde, pero voy a intentar rendir al máximo e incluso puedo irme un poco más tarde para compensar o pensar, ya he llegado tarde, es que siempre llego tarde, es que así no voy a ningún sitio, mi jefe se va a enfadar. Obviamente, la situación siempre es la misma, pero cómo la enfrento va a ser diferente por los pensamientos que genero. Va a ser mucho más rentable y mucho más beneficioso para mi salud mental si mis pensamientos son positivos y busco alternativas a una situación adversa que esa no la voy a poder cambiar. Está claro. ¿Y podemos educarnos? ¿Podemos educar nuestra mente a ser positiva en lugar de ser negativa o es imposible? Sí, esto es una cosa que dice la psicología positiva. La psicología positiva habla de una idea que puede sonar un poco rara, dice el flow, que es que fluye. Que llega un momento en el que yo me he ejercitado para favorecer estas ideas positivas, esta mente que siempre tiende a fortalecer este área, de manera que ya no me cuesta. Para mí lo más natural es tener pensamientos positivos, tener actitudes positivas que favorecen. ¿Incluso podemos llegar a tener pensamientos positivos frente a los problemas tratando de desarrollarlo, tratando de educar esa positividad? Sí, claro. Nosotros somos los que decidimos siempre cómo enfrentamos nuestra vida. Hay un psiquiatra bastante famoso que a mí me gusta mucho, que se llama Víctor Frank, y él dice que el ser humano es siempre dueño de sus decisiones. Entonces es capaz de decidir frente a lo que le pasa la actitud que toma, porque lo que le pasa no lo puede decidir. Bueno, eso supongo que influye mucho también en nuestra salud mental. Muchísimo. Tener siempre una actitud negativa, especialmente hacia nosotros, va a haber un deterioro porque mi actitud final va a ser también negativa. Sin embargo, si yo, frente a las circunstancias que me encuentro en la vida, intento sacarles el máximo provecho, intento encontrarles incluso un sentido, pues a la larga voy a tener una sensación de bienestar mucho mayor. Sonia, ¿qué hace que alguien sea feliz y que pueda llevar una vida plena y digna de ser vivida? ¿Solamente lo que vivimos o también influye la psicología positiva, como estamos viendo en el programa? Pues yo creo que influye muchísimo. La mente, aunque a veces se le deja un poco de lado, creo que es una de las cosas más importantes a la hora de afrontar nuestro futuro. Entonces, ¿cómo influiría una forma de vivir de forma positiva? Pues nos ayudará a tener una perspectiva, a que nuestra vida pueda tener un sentido y de esa manera, como decíamos antes, aunque haya circunstancias adversas, como nuestro enfoque va a ser siempre hacia un objetivo, hacia un sentido, hacia una meta, pues yo voy a saber encontrar alternativas, porque me voy a creer capaz de encontrarlas. ¿Y es verdad esto que dicen que la mente influye en el cuerpo? Quiere decir, si somos muy negativos, tenemos una actitud muy negativa siempre frente a la vida, ¿es más fácil enfermarnos? ¿Es cierto? Influye muchísimo. Hablábamos de que el estrés produce síntomas somáticos, ¿no? Pues una persona que no sepa gestionar bien sus conflictos o que no sepa exteriorizar o compartir bien los momentos en los que se siente mal y que sus pensamientos sean siempre tendentes hacia la vertiente más pesimista, va a tener más síntomas que a veces no se van a corresponder y uno va al médico y el médico le dice, no, si está uno bien, y la frustración es cada vez mayor, porque dice, el médico me dice que estoy bien, yo me encuentro mal, ¿qué pasa aquí? Pues quizá hay una influencia más grande de lo que pensamos, de nuestros pensamientos y de nuestro pesimismo, por decirlo de una forma fácil, sobre nuestro organismo. Muy interesante este punto. ¿Cómo de importante es la palabra en la psicología? Es muy importante, ¿por qué? Cuando yo pienso algo, por decirlo de alguna manera, se queda ahí, se queda en el cerebro, ¿vale? Sin embargo, cuando yo lo verbalizo, es una forma en la que se huele más real. De esta manera, cuando, por ejemplo, si yo verbalizo cosas positivas, mi forma de responder va a ser más positiva que si yo lo que verbalizo son cosas negativas. Sin embargo, me gustaría hacer una pequeña anotación. Esto no significa que si yo en un momento malo necesito compartir cómo me siento con otra persona, al revés, es beneficioso. Es beneficioso realizar lo que llamamos ventilación emocional. Es decir, yo nos juntamos un día en una cafetería, te cuento que me van las cosas fatal, lloro un poco si es necesario. Ahora, hasta ahí, muy bien. El problema sería que yo me regodee en estos sentimientos negativos, que esté siempre pensando que me va todo mal, que yo no voy a ser capaz. Ahí está el problema. Y verbalizar siempre este tipo de emociones, que en un momento puntual necesitemos expresarnos, es beneficioso. ¿Por qué es tan importante aceptar lo que somos o aceptarnos a nosotros mismos? Bueno, yo me acuerdo de un cuento que me contaban de pequeña, que contaba que había un ratón que quería ser un águila. Entonces, este ratón quería comer lo que comían las águilas, quería volar como volaban las águilas, pero claro, tenía una frustración constante porque sus dientes no estaban preparados para comer lo que comen las águilas, sus bracillos no eran alas que le permitiesen volar como hacen las águilas. Obviamente, este ratón nunca llegó a nada porque sus objetivos estaban fuera de sus capacidades. Con nosotros sucede lo mismo. Si yo me pongo siempre expectativas en función de lo que hacen los otros, en función de lo que otros esperan de mí, probablemente no llegue a mi máximo potencial. Sin embargo, si yo sé del lugar del que parto, no es decir que soy peor ni mejor, sino yo parto con estas virtudes, con estas cosas que quizá no tengo tan potenciadas como otros, pero a partir de esa base que tengo voy a mejorarme como pueda y en todos los aspectos posibles. Entonces, aceptarse a uno mismo le ayuda a crecer mucho más que si nos tiramos la vida esperando ser algo que realmente no somos. Y el tema de las metas, de ponernos metas. También hay una frase que dice nunca llegarás más lejos de la meta que te propongas. ¿Qué te parece el hecho de tener metas en la vida? ¿Debemos tenerlas o no pasa nada si no tenemos metas y simplemente vivimos? Yo creo que sí. Esto ya es mi opinión. Hay muchas opiniones a veces, pero mi opinión es que sí. Yo pienso que tenemos que ponernos metas, metas altas, y que obviamente no vamos a llegar a todas, pero tener objetivos, sentidos en nuestra vida, nos va a ayudar a que en una circunstancia en la que me encuentre con un problema, yo busque una forma, una nueva estrategia para llegar a esa meta. Porque tengo un objetivo, tengo un propósito. ¿Qué es una personalidad proactiva y resiliente? Muy bien, una personalidad proactiva es una persona que toma las riendas de su vida. Es decir, yo me encuentro con esta situación y yo decido lo que voy a hacer. No espero que sean otros los que decidan sobre mi vida. Una personalidad resiliente es una persona que tiene la capacidad de recomenzar. Es decir, yo me encuentro con un momento de frustración en mi vida, un momento que yo no me esperaba, y aún a pesar de eso, yo soy capaz de decir, vale, tengo un problema, pero vamos a partir de nuevo. Vamos a buscar un camino alternativo para llegar a este objetivo que es el que yo me he marcado. ¿Y cómo de importante es en nuestra vida tratar de ser personas proactivas y resilientes? Muy importante para empezar, porque tomamos las riendas de nuestra vida, no dependen de terceras personas que no van a ser siempre algo a lo que aferrarse. Y ser una persona resiliente nos va a ayudar mucho. Hoy en día pienso que es uno de los problemas de nuestra sociedad, que como tenemos un nivel de bienestar tan alto, nuestra resiliencia es muy baja. Entonces, a la mínima frustración ya pensamos que no podemos hacerlo, que no vamos a llegar. Sin embargo, la resiliencia nos ayudará, como decíamos, a llegar a estas metas que nos hemos marcado, aún a pesar de encontrarnos problemas. No quiere decir que no haya un momento de frustración, no haya un momento en el que uno diga, no puedo, pero que una vez pasado ese momento, vamos adelante por el camino, por la opción B, o la C, o la D, o las letras que tiene el alfabeto. ¿Y qué pasa? Si queremos ser personas resilientes, queremos ser personas proactivas, pero es que no lo somos, ¿qué podemos hacer entonces? Pues tenemos que cambiar lo que decíamos un poquito, nuestra forma de pensar, nuestras actitudes. Es difícil porque, como bien dices, hay personas que tienen una parte de una base, pues que son mucho más seguras, que son mucho más pispiretas, como se suele decir popularmente, que saben tomar la iniciativa rápido y son seguras. Si a uno le cuesta más, pues buscar estrategias para potenciar esas áreas que tiene más deficientes. La parte positiva es que es educable, ¿no? Nos decías durante el programa, esto se puede educar, y simplemente enfocándonos en tratar de conseguirlo, lo vamos a ir logrando, ¿no? Poco a poco. Vamos a hablar también acerca de la esperanza. ¿Es importante la esperanza para la vida, Sonia? Bueno, yo creo que es muy importante, además dentro de la psicología positiva, ellos lo mencionan, es una de las fortalezas que ellos dicen y uno de los vínculos positivos. La esperanza nos ayuda a estas metas que nos marcamos, cosas que nosotros no tenemos ninguna seguridad de que van a pasar, creer que van a pasar y tener la certeza de que van a pasar. Entonces, aun a pesar de que yo me encuentre con situaciones que a lo mejor no son congruentes con esta espera, yo tengo la certeza o me encuentro bastante seguro de que va a suceder. Hay personas que nos estarán escuchando en estos momentos que tienen creencias religiosas, ellos tienen una relación con Dios. Yo no sé si esa relación con Dios puede ayudarlas o ayudarnos de forma especial precisamente a tener esa esperanza o a vivir incluso de una forma diferente y tal vez hasta mejor. Pues sí, hemos dicho que la esperanza está dentro de las fortalezas, la espiritualidad es un vínculo positivo dentro de la psicología positiva. ¿Por qué? Porque la espiritualidad nos ayuda a aferrarnos a algo que es más grande que nosotros. En el caso del cristianismo, que es lo que hablábamos, ese algo es Dios, nos ayuda a aferrarnos a Dios. De esa manera, ¿qué conseguimos? Conseguimos tener una mayor paz porque sabemos que aún a pesar de las circunstancias tenemos a alguien que nos cuida, a alguien que se preocupa por nosotros. Además, nos ayuda a estar más seguros de nosotros mismos, nos ayuda a valorarnos más porque nos sentimos queridos. Y de esta manera conseguimos que nuestra forma de enfrentar la vida sea más serena y más optimista, optimista, como hemos dicho en todo el programa. ¿Y qué diferencia podríamos decir que hay entre creer, ahora que estamos hablando del tema religioso también, entre creer y confiar? Yo más que diferencia hablaría de complementariedad. Pienso que creer se complementa con confiar. Cuando yo creo en algo, cuando yo creo en alguien, voy a confiar en esa persona o en Dios, si hablamos a nivel más trascendental. Entonces, obviamente algo que yo creo me va a llevar a que confíe en esa creencia que tengo. Bueno, Sonia, pero también es cierto que hay muchas personas que tal vez, bueno, no sabemos, queremos ser personas positivas, pero no sabemos muy bien cómo hacerlo y tú lo has dicho que es educable, pero a veces también necesitamos un poco de ayuda externa. Yo no sé si tal vez un psicólogo podría ayudarnos. ¿Qué hace exactamente? ¿Cuál sería la función de un psicólogo en este sentido? Bueno, pues sí, podría ayudarnos. Las funciones de un psicólogo son muchas. Podemos ir en momentos en los que uno simplemente quiere buscar una mejor gestión de las emociones, aunque no tenga ningún problema, o en un momento en el que tiene un problema vital que le ayude a gestionarlo. Me gustaría hacer una incisión en esta área. ¿Por qué? Porque en España yo pienso que está aún bastante mal visto ir a un psicólogo o ir a un psiquiatra, ¿no? Está el estigma este de la enfermedad mental, de que quien va a estos profesionales no es una persona sana y sin embargo en momentos en los que la gestión de las emociones no es la correcta pueden ayudarnos muchísimo. También hay un poquito de, ya estamos terminando el programa, pero también hay un poco de confusión entre lo que hace un psicólogo o de la forma que nos puede ayudar un psicólogo y la forma en la que nos puede ayudar un psiquiatra. ¿Nos lo podrías explicar un poquito? Bueno, sí que es cierto que los psicólogos hacen un mayor énfasis en la conversación, en las dinámicas, en el cambio de actitud y la psiquiatría, sobre todo a nivel de la sanidad pública quizá, hace un mayor énfasis sobre los tratamientos. Sin embargo, tengo que decir que es una línea delgada y hay veces que un psiquiatra va a tener una vertiente más psicoanalítica en la que va a hablar más con el paciente, psicoterapica y va a ser muy parecida a la función de un psicólogo. Es como que primero vamos al psicólogo y después vamos al psiquiatra, ¿no? O que dependiendo de la situación en la que nos encontremos es mejor ir a un psicólogo o mejor ir a un psiquiatra. Bueno, muchas veces son los propios doctores los que nos dicen si tenemos que ir a uno u a otro, pero desde luego si necesitamos ayuda para gestionar nuestras emociones, pues tenemos que recibir esa ayuda. Bueno, sin duda lo dicho, todos necesitamos aprender a afrontar la vida con una actitud y con unos pensamientos positivos y como decía el psiquiatra que comentaba Sonia, Víctor Frank, la última libertad del ser humano es elegir su propia actitud frente a las circunstancias, de modo que seamos sabios y escojamos vivir de la mejor forma posible. Muchas gracias, Sonia Pedrosa, por haber compartido con nosotros el programa de hoy. De nada, un placer. Y bien, amigos, en estos momentos, como siempre, como es nuestra costumbre, vamos a irnos a ese espacio que tenemos de en pocas palabras. La psicología es la ciencia que estudia los procesos mentales. La psicología busca potenciar las áreas que nos mejoran como seres humanos. Elaborar un orden de prioridades adecuado nos ayudará a organizar mejor nuestro día a día. Ser personas proactivas implica tomar las riendas de nuestra vida. Ser personas resilientes implica ser capaz de reinventarse frente a la adversidad. La fe y, por ende, la esperanza son fortalezas que potencian una actitud positiva ante la vida. Y bien, llega el momento de despedirnos. Pero antes les recuerdo que tienen a su disposición esa web de la que siempre les hablo tan interesante, hopmedia.es, en la que pueden encontrar muchos programas de televisión y también de radio a la carta. Y, por supuesto, tienen a su disposición igualmente la web quecurso.es donde van a encontrar cursos totalmente gratuitos muy interesantes. Además, ya saben, siempre se lo digo, pueden hacernos llegar sus opiniones, sus dudas y, sobre todo, sus propuestas para futuros temas. Pueden escribirnos aquí a Mejor Cada Día al correo electrónico info arroba hopmedia.es. Nos vamos ya, pero ya saben, les espero en el próximo programa. Muchas gracias y hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!